En reunión de trabajo con miembros de su gabinete, el gobernador Hugo Pazalacua ahondó en las problemáticas del sector rural, en especial de los tareferos. Con la presencia del vicegobernador Oscar Herrera Aguad y los titulares de las carteras de Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social, IFAI y Agro y Producción, abordaron diferentes temas relacionados con la búsqueda de soluciones para diferentes sectores que se verían alcanzados por la disminución de los aportes nacionales que mensualmente llegaban a la provincia. En ese sentido se planteó cuál es el estado de situación de los trabajadores rurales y la cobertura económica y de asistencia social en periodos de interzafra. En el caso de los tareferos y la organización de un equipo de trabajo constituido por representantes de los distintos sectores de la producción y del gobierno provincial, para un abordaje integral de la problemática que incluya a trabajadores de todos los rubros de la actividad económica local.